bienvenidos a cobo hola buenas qué tal cómo estás bien vaya presentación te ha gustado la comparación lo primero que se me ha ocurrido la verdad es que ha saltado la canción de esta de francia que dice kilian mbappe y digo bueno perfecto por el pelado que tal cómo estás bien bien cómo está llevando esta semana un poquito de tensión hombre sabiendo que no la jugamos el sábado un poquito de tensión lo normal es una final es que son muy cabrones en jerez porque os llevan diciendo que os la jugáis un montón de semanas y al final ya la tensión esa de todo de que todos los partidos sean es que claro ya todos los partidos son muy importantes no tenemos marcha atrás ya sabemos que quedan pocos partidos y que no podemos dejar pasar ninguna oportunidad y la primera este sábado de la tenemos que aprovechar la muerte como viste como viste el otro día el equipo pues la verdad que bueno en dos aspectos pues primero defensivamente muy bien estuvimos bastante bien y lo que nos faltó es ofensivamente que sí que tuvimos muchísimas llegadas tuvimos bastante jugamos bastante tiempo en campo rival pero no aprovechamos esa llegada y para para hacer finalizaciones o ocasiones convertirla en ocasiones y es lo que lo que creo que nos faltó aprovechamos esa llegada le pregunto esto ya a demasiada gente pero le falta gol al equipo hombre yo creo que sí al final hemos pecado mucho de muchos partidos y a lo largo de la temporada de que hemos acabado muchos goles y no hemos no hemos hecho tantos goles para para llevarnos más puntos y en muchos partidos por ejemplo el del otro día si una de esas llegadas hubiésemos o hubiésemos tenido un poco más suerte pues no hubiésemos tenido un problema llevando el partido en los tres puntos le falta gol que no goleadores porque goleadores y gente para marcar goles tiene y gente que tiene desbordes y gente que pero es un poco ya eso lo que estamos dando la tensión y él ya es un poco la presión no es todo la falta de confianza yo creo que las cosas no nos sale no nos frustramos sabemos que estamos en una situación difícil y que hay muchos partidos que no lo merecemos y al final que no te llevan nada positivo yo creo que te va te va mermando y al final es igual en la primera parte creo que hacemos una muy buena primera parte pero vemos que no nos llevamos ninguna recompensa y eso nos ha pasado muchísimos partidos al final nos frustramos nos precipitamos nos falta confianza y el fútbol la clave al final la como frustración ya te siguió somos buenos sabemos que somos buenos lo estamos haciendo bien pero pero no salen las cosas demasiado demasiadas veces que no han salido las cosas claro eso y sobre todo sabiendo que no merecemos que hay muy pocos partidos yo no recuerdo ningún partido que que no nos haya merecido más de lo que no nos hemos llevado que por ejemplo bueno el de las palmas quitándonos de las palmas pero en la mayoría de las ocasiones en la mayoría de los partidos nos hemos merecido mucho más y el que decimos aquí siempre que siempre decimos el mismo partido el de el córdoba el córdoba no cuenta el córdoba tiene otro otro rollo para mí no va no está en nuestra liga en otra liga coincidimos en eso en cuanto al partido de del sábado y jugar sábado a las 8 8 8 te gusta lo preguntan mucho en el chat te lo voy a preguntar te gusta más jugar por la noche o por la mañana por la mañana por la mañana por la tarde se lo digo a curro por ejemplo que hablo mucho con ella a bellos a esta gente que yo prefiero por la mañana por la mañana estoy más despierto que por la tarde ya entre la siesta como temprano y es como que después de comer ya voy decayendo prefiero por la mañana se lo decía el otro día javier y yo yo creo que la hora que la peor hora son las 5 de la tarde cuando pone los partidos eso de las 4 y media a las 5 eso eso son malísimo porque es como que después de comer tienes que comer a las 2 de la tarde a las 1 y media a un coñazo pero yo a mí me gustaba jugar si fuese rollo a las nueve esa horita me gusta lo que pasa que yo no me cuesta mucho descansar me cuesta mucho antes del partido me pongo nervioso no descanso bien y se me hace el día muy largo y por eso más que nada por eso que prefiero se puede decir que te gusta trasnochar a poco no 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 dijo yo a las 11 12 ya he pedido como un niño chico y yo no tengo problemas con el sueño yo me acuesto y a los cinco minutos estoy dormido estamos viendo el partido del otro día que bueno ya se termina el resumen es un resumen únicamente de ocasiones todo el rato ocasiones todo el rato que no es que no sale lo que hemos hablado que cuando no entra no entra y que tenéis que tenéis que cambiar del partido del vele al del montijo que creéis que que necesitáis para marcar ese gol para que el equipo yo creo que lo que te vengo diciendo un poquito confiar en nosotros mismos en atrevernos a hacer cosas que al final hemos hecho muy buenos partidos en casa y esos buenos partidos se basan eso en que nos hemos atrevido a hacer cosas a ofrecernos a tener confianza en uno mismo y en el compañero y yo creo que eso no precipitarnos tener calma y meterle mucho ritmo mucha intensidad es lo que ya si hacemos todo eso y jugamos como nosotros sabemos vamos a tener muchísimas más posibilidades a llevarnos los tres puntos preguntan en el chat qué puntuación daría la permanencia habéis pensado en eso nosotros no nos hemos marcado el objetivo de conseguir 12 puntos más de los que tenemos a priori esos son los 12 puntos más de los que tenemos cuántos partidos creo que quedan 9 9 partidos y ya a partir de ahí creo que no sé la permanencia no sé en qué en cuánto quedará la verdad que no me eso le fue ya mucho la pregunta que antes de hablarte de una cosa que te quiero hablar porque es una pregunta obligada que te tengo que hacer mejor te voy a enseñar una cosa que estoy obligado a enseñarte de todas las veces que se ha hablado en la trinchera de eso vale porque tú sabes que por aquí ha pasado marcelo no no en esta no en esta en este canal pero en el canal de la trinchera en global en los dos canales digamos han pasado marcelo bello y curro luego otra vez bello al espadilla jabilillo manu castillo davis grande no sé si me dejaba alguno pero todos coinciden cuando les pregunto a quien traerías en decir a jacobo todo o sea y cuando pregunto a marcelo que yo a mí me consta que es uno de los más personajes del vestuario le pregunto a quién es el más personaje y dice jacobo entonces te tengo que enseñar una cosa pero antes doy la bienvenida a al que es mi piqué a antonio bello el piqué de la trinchera si yo soy ibai él es piqué damos la bienvenida en el chat y dice cuenta cómo te sacas en el vestuario claro es que por ahí quiero por ahí quiero y yo por ahí quiero y yo pero antes han preguntado en el chat una cosa mario que es un un ya conocido en el chat estarás para la próxima temporada ni idea todavía no tengo nada claro no no he hablado con la directiva no no sé nada yo por mí seguiría ahora mismo estáis todos pendientes como de renovaciones no si hay gente que sí que han renovado ya otros que no sé si tendrán contrato o no pero yo todavía no tengo contrato para el año que viene y no sé si contarán conmigo no contrarán te gustaría que bueno eso te voy a enseñar te voy a te voy a salir un botón que pone ver transmisión a ver si lo tengo por aquí un segundito sí lo tengo aquí vale yo tengo por aquí una foto que tenía pensado enseñarte hace un poquito de zoom claro la pregunta de bello era cómo te secas en el vestuario jacobo puedes explicar lo del gorrito porque nació lo del gorrito viene a partir de la pregunta de cómo me seco pues me compré un árbol no y no es muy común en el vestuario de árbol no y entonces pues yo creo que es más cómodo y sobre todo eso que estamos en el vestuario me seco con tranquilidad me pongo a hablar con los compañeros y demás me pongo mi árbol no salgo de la ducha me pongo el árbol no y ya me pongo a hablar con los compañeros y eso y me seco más tranquilo es mucho más cómodo y después hombre es más facilitarle también a mí el trabajo a jose a jose granado el árbol no la va menos que la toalla la toalla cada dos días tiene que la valla pero lo del gorro y el gorrito el gorrito viene del marcelito el marcelito es que tiene tela marcelito en no sé si fue un amigo invisible o un día cualquiera no sé que apareció con el gorro y me dice toma para que te acompañe con el árbol no para que haga conjunto ¿y desde cuándo lo usa? el gorro no lo suelo utilizar porque yo de pelo voy regular ya no me lo cuido mucho pero bueno para hacer la gracia de vez en cuando y eso me lo pongo claro ha pasado una cosa en el chat mientras hablamos nosotros que es que el señor mario de luis que acaba de llegar coge y le vacila a bello porque claro bello ha escrito fatal yo lo he leído literalmente como estaba escrito y le pone no sabes escribir con los muñones no sabes escribir mario está feo está feo vacilarle al capi va a tener a Leo mañana la verdad es que este programa está creando conflictos tío el otro día Jabilillo le dio caña a todo el equipo prácticamente sin yo pretender nada de eso le dio caña a todo el equipo y ahora mario de luis metiéndose con el veterano tío Jabilillo es que también en el veterano se salva muy poco eso es lo que hablaba es lo que hablaba él que ahí parece que todo el mundo llega y se vuelve loco sí 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 se contagia del rollo ahí ahí adaptarse yo te odie a mar estábamos en el veterano el otro día y digo aquí adaptarse es muy fácil muy fácil muy fácil y ya tú lo ves en dos días ya está como uno más el mario el mario este tiene pinta el tiene pinta de ser un personaje mario bueno tranquilito pero es del perfil de curro calladita y tal pero luego luego de los peores y marcelo y marcelo también marcelo va de ese plan también de calladito pero el más cabrón el tranquilito calladito pero después oye a ti por ahora te estoy viendo tranquilo está la gente diciendo que tú no sé cuánto que tú también a lo mejor eres de ese perfil de los oscuros que decía marcelo yo no bueno yo tengo versiones yo es que tengo que dar una imagen en un lado y otra en otro pero en el vestuario ya me he dicho que puedo hacer payaso no me ve nadie me veis ustedes pero hay momentos que no puedo hacer payaso que en un futuro lo mejor puedo hacer profesor yo te adelanto que este programa no lo ve mucha gente y no lo ve tampoco que yo sepa perez herreras ni nadie del club ajén importante y bueno lo que tú dices de profesor y de para tu futuro laboral y eso ya eso es otro tema ahí ya más me has facilitado una pregunta me has facilitado una pregunta que se le dice también a Bello en el futuro te gustaría seguir en el mundo del fútbol o tienes otros planes hombre a mí me gustaría al final si me puedo dedicar a fútbol profesionalmente y vivir de esto es lo que me gustaría pero sí que hay que ser un poco realista y es muy complicado ya es muy complicado lo intentaré alargar todo lo que pueda pero es complicado y eso estudié educación primaria y me voy a ir preparando las posiciones por lo que pueda pasar también tenemos a Bello que me parece que hizo también el tema de profesor o sea no sé si es profesor de educación infantil también o algo así o de educación física es de primaria y especialista en educación ahí está sería guapo un colegio contigo y con Bello de profesores no creo no creo que funcione muy bien eso no sería buena idea contratarlo a los dos no lo creo no por mí perfecto podríamos coincidir me están me está diciendo en el chat es que claro es imposible seguir una conversación porque en el chat son más cabrones que yo me está diciendo que es bello que te está escuchando hablar muy fino y que cree que debería de hablarme en japonés que japonés es uno de los de los idiomas que se habla se habla en el vestuario de vez en cuando ya no tanto ya es una cosa que no tanto pero sí hubo un momento que que vino japonés estuvimos hablando japonés incluso en los partidos y demás pero japonés inventado te intento yo te podría hablar pero no me vas a entender vale 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 claro sería una tontería porque yo no hablo no como vosotros que si habláis yo la verdad que no fue eso son cosas de Bello que se le viene en la cabeza y empieza así tontería verdad tontería nada más dice pero bueno ahí vamos con la tontería como estamos tontos dos para ti el peor del vestuario ya que estamos ya que estoy te lo pregunto que se lo pregunta a todo el mundo el más personaje del vestuario que depende del día es que marcelo bello baeza jabilillo antonio jesús es que hay muchos es que no te puedo mayor mayor está también ya mayor le dice que se tiene que ir de jerez porque no le está sentando ahí llegó a normal no? o sea el ya ese entiendo entiendo que él llegó normal pero ya no ya se ha convertido en uno más ¿no? padre formal jugador super formal ya es uno de los peores cuéntame cuéntame alguna cuéntame alguna anécdota del vestuario que tú a que se pueda contar y que tú digas es de las cosas más graciosas que me han pasado en ese vestuario pues que hay cosas hay muchos momentos en realidad y es que yo creo que que cada día o cada cada día cada semana te sacas dos anécdotas fácilmente pero hay que contar solemos hacerle muchas bromas o picar mucho a José Granado a los tilleros y bueno una vez me tocó me picaron esta gente vino Polei por ejemplo eso fue hace poco vino Polei y y teníamos un día sobre todo que saliábamos un poquito más los sábados los viernes saliábamos un poquito más a Granado y me dijo Polei que iba a traer un disfraz un disfraz que para disfrazarnos y darle un susto a José Granado y me trajo un disfraz como de monja o de monje y apagamos las luces del vestuario y a piso yo con el disfraz y ya José se puso con una manguera a tirarme agua y demás ¿lo llegaste asustado o no sale muy bien? no no se llegó a asustar porque ya te lo olía te lo olía cuando ya ves que falto a lo mejor en el vestuario o falta alguien ya se huele que algo va a pasar y entonces no ya habrían escuchado seguramente rumores de que había un disfraz o algo le habría llegado el tema bueno y por ejemplo también con Padilla con Padilla también formábamos algunas buenas esto te quería decir yo porque tú tú viviste el ascenso de de del año pasado ¿no? sí, sí y también hay muchas cositas por ahí tuyas muchas fotitos te voy a enseñar también ¿vale? te voy a poner una foto para hablar del tema no, no es nada ya este tema ya es más más alto quiero que me quiero que me hable un poco de este vestuario del año pasado para mí a la espadilla la gente que falta que no está este año ¿qué tal fue esa sensación esa experiencia de ascender? yo hombre la verdad que nunca he tenido nunca he tenido la posibilidad de ascender y hacerlo aquí en Jerez pues la verdad y con esos vestuarios sobre todo que fue bastante bonito porque hombre nos llevábamos todos muy bien de muy buenos compañeros amigos y fue un año muy difícil con la pandemia con el playoff que nos entró el brote también al final el brote de covid y fue un año duro que lo disfrutamos creo yo y al final tuvimos ese ese regalo esa recompensa y yo por suerte he tenido la verdad que muy bueno muy buenos vestuarios muy muy buenos vestuarios pero este vestuario tenía gente bastante bastante buena bastante comprometida tenemos el ejemplo de padilla por ejemplo que que con la lesión no faltó ni un día allí a entrenamiento a estar con nosotros a animarnos los veteranos igual la verdad que que un año muy 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 bonito y que al final es un ascenso que sabemos que es muy complicado pues no se va a conseguir todos los días y me acuerdo que mayor lo dijo que tendríamos que estar que lo teníamos que disfrutar y así fue a ver el año pasado dime claro no tiene nada que ver con este año tú has vivido tú llegaste al Jerez en 2019 puede ser la temporada la temporada 2019 2020 sí claro y tú has vivido la sensación de un ascenso la experiencia y también ahora te toca sufrir claro sí ¿tú crees que tenéis peor peor equipo este año que el año pasado? no ni mucho menos digamos comparado con la categoría no no yo creo que bueno y hemos demostrado que tenemos muy buen equipo para esta categoría y vamos ganándole a casi todos de arriba quitando el Córdoba a Villanovense le ganamos aquí a Cedreña le hemos ganado aquí a todos le hemos competido bastante bien y yo creo que teníamos un muy buen equipo para la categoría simplemente lo que hemos hablado antes creo que no hemos tenido la regularidad que deberíamos haber tenido durante la temporada y al final pues sabemos que en la temporada la liga es muy larga y al final esa regularidad pues se premia y nosotros no la hemos tenido y por eso estamos en la situación que estamos nunca me ha tocado vivir esta situación la verdad y espero que no salga mal la cosa que seguro nosotros dentro del vestuario y del cuerpo técnico y de la chica estamos bastante confiados en que no vamos a sufrir vamos a darlo todo para que lleguemos a los últimos partidos cuatro o cinco últimos partidos con el trabajo hecho bueno cinco a lo menos me he precipitado cuatro o tres últimos partidos lo importante es conseguirlo o sea cuando sea cuanto antes mejor que aguantemos y que consigamos la permanencia cuanto antes te pongo un poco al día de las cosas que han pasado en el chat no, eso no se importa han contado por ahí una historia que dice que en un saque de banda le diste un empujón a Marcelo para que sacara más fuerte no eso no tiene ningún sentido pero yo lo leo no sé por si tú sabes a qué se refiere eso esto fue una soltada adrenalina porque estaba el partido el partido tenso estábamos haciendo una habíamos salido muy bien de descanso en la segunda parte y estábamos bueno, normalmente jugando fuera de casa la situación que estábamos nos meten como nos metieron en Ceuta antes del descanso haciendo una muy buena primera parte pues otro equipo sale desmotivado sin ganas frustrado como hemos hablado y el equipo salió estupendamente bueno, empecé a calentar con mayor y el equipo se veía que tenía una actitud de locos y eso me pilló justo ese momento de presión ahí en el córner estaba yo calentando y fue una presión de loco y me entró esa adrenalina y le dije a Marcelo menos mal que te empujaba porque te iba a dar una colleja o una tortita pero un puño tardo pero le fue un empujón yo creo que se vio más que se vio más que se vio más de lo que fue yo lo he hablado con Marcelo también se asustó un poco porque ya no se lo esperaba pero no fue tanto el empujón y es que es que el Pepe este Pepe del chat que ha dicho eso del empujón es un también es de los que viene aquí toda la semana y la verdad es que ya me está dando curiosidad porque ese chaval se ve todas las cosas se sabe todas las cosas que han pasado la tontería más más pequeñita se la sabe que tuve la suerte encima de que lo comentó el comentarista que estaba narrando el partido lo comentó bueno ha habido porque se creía que era una pelea o algo porque Marcelo se giró y se creía que era de otro equipo y entonces lo comentó y dice ah no, no, es de su equipo es de su equipo vale, vale, vale sí claro por eso la gente se enteró claro que más cosita en el chat han preguntado por ahí una persona despistada que virtud tienes para que virtud tienes que tener para estar en este equipo y claro ha contestado Antonio Bello toquetazo recordamos que no hace falta tener un toquetazo que tú vienes a este vestuario y ya automáticamente te vuelve loco pero yo creo que que lo hemos hablado y no este año sino años atrás ya que yo creo que que la directiva se fija principalmente en esto que tenga toquetazo y ya si tiene toquetazo puede firmar si no no ¿quién crees tú que se encarga de hacer las entrevistas? de decir yo a ver si este granado a lo mejor está metido por ahí para ver si es el rollo seguro seguro él es el que se encarga el toquetazo y le pone un ti este puede firmar luego esta persona despistada le dice a Antonio Bello eres el peor Antonio Bello dice la que está liando el body no sé el Bobby no entiendo el Bobby no entiendo nada lo de Bobby es que me llaman Bobby Bobby me llaman desde bastantes años estaba yo en Arcadi creo y un entrenador otero 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 fue que estaba entrenando se equivocó en vez de llamarme Jacobo me llamó Jacobo y y ya había también unos cuantos cabrones en el vestuario y ya Bobo Bobby y lo que te faltaba lo que te faltaba ya y ya se ha ido arrastrando que no a mí ni me molesta ni me va ni me tiene a mí me da igual eso de los motes y demás a mí me da igual y quieres que te diga donde está dime dime que hombre que es complicado yo lo entiendo llamar a un compañero Jacobo mientras ha estado jugando es muy complicado y Bobby es más corto por mí perfecto y te lo llaman te lo siguen llamando sí 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 esto lo he ido arrastrando ya que cabral dice que te iba a decir que dicen por ahí tiene que decir la frase del año pasado sé valiente uff es que no sé quién es esa persona tío será no sé ¿Antonio Jesús? ¿Antonio Jesús puede ser? no creo ¿no? ajota ah entonces tío Antonio es tuyo hace qué frase es ¿a qué frase se refiere? que que no tenemos más margen de error ya que tenemos que ganarlo todos esa frase es muy de futbolista eso es que fue una eso fue una buena anécdota la verdad me costó me costó un par de salditas con el míster pero pero estuvo bien ¿por qué? casi lo cumplo porque hombre el míster llega y y aquí se se tenía idea de tenemos que ascender tenemos que ascender tenemos que ascender tenemos que ascender y el míster no le gusta esos objetivos tan a largo plazo digo poco a poco aquí primero el primer objetivo es permanencia después depende cómo vayamos este y creo que fue antes de no sé creo que fue la primera vuelta todavía que que estábamos bueno encajamos unos dos partidos creo una más racha y perdimos en casa o empatamos contra Antonio y tuve que bueno tuve que ir después del partido a rodar prensa y demás y dije que no teníamos que este teníamos un equipazo y que no teníamos si queríamos estar arriba no teníamos más margen de error y a Pérez Herrera no le gustó es que teníamos que ganar todo y ya y ya claro el míster como va a decir eso tenemos que ser más listos cada hora hacernos pan a esa encima la gente cuando perdamos que no sé qué pero bueno al final casi menos al último partido hacerte casi todo la la gente en Jerez se te la gente en Jerez lo vive mucho y está ahí muy intensa ¿no? sí 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 bastante cuando va bien cuando va mal para todo lo vive fuerte hay mucha mucha afición aquí al fútbol y y para los buenos y para los malos es como lo dicho para los buenos y para los malos y la verdad que son que son bastante exigentes que eso es bueno pero claro en situaciones como estas pues a lo mejor tanta exigencia pues te puede costar te puede dar dar eso provocar cosas negativas el miedo la frustración o lo que sea y pero bueno aquí no podemos no podemos sacar nada a la afición la verdad ha estado con nosotros y sigue estando con nosotros y hoy mismo ha venido a ponernos un cartel los de los del colectivo a nexo y no podemos quedarnos porque siempre está con nosotros la muerte el colectivo es mucha tela tío el colectivo son siempre están ahí tío y la verdad que también es bueno eso que nos decías ellos sienten esto como nadie y no quiere ver al equipo sufrir y que descienda de categoría al final ellos quieren lo mejor para el club estoy viendo muy cabrones estoy viendo muy cabrones a la gente del equipo tío es que yo ya no sé a quien tengo en el chat ¿sabes? porque tengo ahora el curro también está metido ahí está ya no sé si es curro ahora el Antonio Jesús a lo menos vamos a tener que hacer algo con más gente tipo tipo ya el chiringuito tipo ya el chiringuito algo de eso eso sería incontrolable ya eso a lo menos una tertulia ya veremos no sé si la gente está involucrada con el Twitch que bueno no he repasado mucho contigo los clubes tú llegaste a Jerez en 2019 venía del San Fernando San Fernando ante el arco sí y hay una cosa que yo no sabía que lo he averiguado hoy que tú habías salido del Cádiz B bueno del Cádiz B y del Balón de Cádiz y Cádiz Juvenil sí estuve empecé aquí en Jerez en la liberación en la liberación empecé y de la liberación fui al Cádiz estuve allí cinco cinco años creo cuatro o cinco años y eso y el Cádiz B sale porque porque jugué llegué a jugar es debutar en el Cádiz B pero nunca nunca llegué a echar un año entero no te guste ficha de el ficha de Juvenil no del Balón del Balón de Cádiz y de allí fui al arco estuve dos años y del arco a San Fernando otros dos años ya me vine para acá ¿qué tal la experiencia en el Cádiz? ¿qué es lo que nos salió bien? nada que al final no contaban conmigo ya no me querían para el Cádiz B al final si no ves que hay progresión allí pues tienes que buscar otra cosa y hice un buen año creo en el Balón de Cádiz y no contaban creo que no contaban conmigo para el Cádiz B así que nada incluso me planteé creo que ese verano no ves de dejar el fútbol y bueno pues ya está lo dejo y listo pero bueno después me fui al arco en tercera y con Pepe Bermúdez que lo había conocido ya en el Cádiz a ver que coincidió con él y ya después me quedé allí en el arco hice un buen año y vino José Herrera y bueno también hicimos un buen año menos más que no dejaste el fútbol ¿no? hombre menos más menos más te hubieses perdido muchas cositas hombre o sea me contáis muchas risas seguro ¿tú en el con Pérez Herrera estuviste también antes o qué? estuve en arco en arco coincidí la primera vez ¿y él fue el que te trajo para el Jerez o qué? no 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 él no él me llevó de arco me ha llevado a San Fernando que firmó en San Fernando y me ha llevado a San Fernando y aquí me vine con creo que estaba Teba Teba era el entrenador y como estaba Javi Casares y yo tenía muy buena relación con Javi Casares ya me dijo de venir aquí y ya estuve hablando con Edu Villegas y demás y ya firmé aquí de todo esto siempre viviendo en Jerez ¿no? me imagino sí 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 en Jerez dicen por ahí viva la liberación viva la Libe y y en verdad a mí me suena tú de haberte visto me parece por ahí lo que pasa es que tú eres del 95 del 95 y yo soy el 91 o sea no me cuadra pero me suena de haberte visto jugar la liberación puede ser no sé la época alternativa o algo que haya jugado contigo o contra ti puede ser no creo porque porque no son los mismos años pero me suena yo no me suena acorda tampoco mucho de la gente no es que ha jugado con un montón de gente pero esta gente yo veo compañeros y esto estaba aquí y allí y coincidimos en este partido nada 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 es malísimo es malísimo ehm Javi Copano tú conoces sí ¿no? sí 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 dice sé que estás jugando no sé que es jugando da igual pero ¿dónde te gusta más jugar? izquierda o derecha? pues empecé jugando a la derecha empecé de chico siempre jugando a la derecha siendo extremo diestro no que no jugaba en otro lado extremo diestro puro y y con José Herrera creo que empezó a ponerme en la izquierda no sé si por necesidad o por no sé qué partido fue la verdad y la verdad que hombre yo cada vez me siento más cómodo ya me he habituado a jugar en la izquierda y me siento muy cómodo en la izquierda no depende de la situación a mí sinceramente no hombre depende si quiero buscar disparos pues prefiero la izquierda para meterme por dentro y tirar con la derecha aunque tiro igual de mal con las dos pero pero prefiero tirar con la derecha que con la izquierda antes han dicho por el chat que tenés que pegarle más desde fuera que tienes buena pegada yo no eso se ha equivocado se ha equivocado de persona seguramente no sé yo te digo lo que han dicho por ahí pero lo que te iba a decir sí está la cosa muy apretada de gente o sea lo bueno lo que he visto que está muy bien del equipo es que hay mucha rotación en el sentido de que que no siempre se juega con el mismo con el mismo once o sea que tenéis en banda tenéis muchas opciones que si Bello o que se mete para adentro o juega en banda que es Jabilillo que si ahora poleis como que y de delantero igual hay como dos o tres delanteros que pueden jugar cualquiera sí 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 me imagino que tenéis competencia sana ¿no? sí 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 sobre todo la gente de arriba nosotros hablamos sobre todo la gente de arriba tenemos mucha competencia está ahora jugando la big grande cuando mayores ha sido uno de los mejores y vamos y hay mucha competitividad que es bueno y sobre todo eso la competencia sana que es lo que te has dicho y en banda que es Baeza también que puede hacerlo en banda que lo ha hecho muy bien dime dime o sea ¿tú en qué sitio te pondrías? ¿en cuál es tu sitio que más te gusta para jugar? ¿en la izquierda para pegarle con la derecha? ¿para meterte para dentro? ¿en plan Arjen Robben buscando tiros o no? no yo yo siempre digo que mi fuerte no es el disparo no es el disparo y me gusta más en la izquierda porque al ser diestro normalmente los defensas puede recortar claro normalmente los defensas creen que me voy a meter por dentro que es lo normal o lo habitual que haría un un extremo a la pierna cambiada y claro yo intento siempre buscar más el de borde y demás y prefiero eso porque no se lo esperan tanto me siento más cómodo ahora yo creo que también es por la rutina de haber jugado la mayoría de los partidos en la izquierda y si tú fuese te voy a hacer una pregunta un poco más comprometida que te estoy viendo muy correcto si tú fuese si tú fuese Pérez Herrera me puedes decir cuáles serían porque vosotros soléis jugar en verdad más con cinco centrocampistas y un punta ¿no? como más bueno en verdad habéis cambiado varias veces pero se le juega más tres dos abiertos y uno de punta ¿no? sí, sí, sí me podría decir aparte de Jacobo tú cinco de arriba contando conmigo ahí está tú ponte titulada pisa ya que puede pero en plan tú en la izquierda como hemos dicho y a quién pondrías por la derecha en punta y de triple pivote yo en la izquierda o sea yo jugaría en la izquierda de pondría de pivote a Curro a Curro a Bella de media punta y Antonio Vesú Antonio Vesú y en la derecha casualmente los que te están viendo cuando vean los otros para que no me den mucha caña claro casualmente los que están en el chat cuando vean los otros ya me darán caña ahí está y en punta en punta en punta en la derecha creo me pondría a Jabilillo Jabilillo que me encanta y y arriba a Maya Maya David Grande ha venido fuerte no hombre David Grande lo ve jugando y tiene que jugar David no tiene que jugar por fuerza por cojones ¿no? es que también los goles le han salido ahí un par de golitos guarro tú sabes un gole guarro que lo ha metido de empujarla pero lo ha metido sí sí y yo con referente Jabilillo que a mí también me encanta Jabilillo soy fan de Jabilillo desde el otro día él le dio coba o sea le dio coba le dio caña a todo el mundo entre ellos a David Grande porque claro nosotros hicimos la carta de FIFA y David Grande se puso 84 de ritmo y él dijo y él dijo que ni de coña tenía 84 de ritmo entonces yo creo que tú me digas ¿tú crees que David Grande tiene comparación con Jabilillo? ¿cuánto le pondrías de ritmo? del... ¿cuánto tiene Jabilillo? él se puso 88 8 80 80 le bajaría 80 79 por ahí a David Grande él se puso 88 y dijo que David Grande ni de coña tiene 83 de ritmo Jabilillo también ha tirado para arriba también claro, claro, hombre es que estas cartas no son nada realistas estamos ahí comparando con la liga comparando con la gente se ha vendido bien se ha vendido bien ahí vamos, te las puedo mira te las voy a enseñar yo no soy mucho de FIFA no suelo jugar mucho a Play y demás ahora ahora que me he comprado Nintendo empiezo algo un poquito más esto fue porque David Grande tiene ahí un pique con... o quiere echarse unas partidas de FIFA con Mario Mario de Luis con Manu Castillo David Grande David Grande con los que compartí en piso cuando... y con... el otro que compartía piso ¿quién era? Castillo ¿no? Manu Castillo ¿Durán era? creo ¿puede ser? o era Baeza Baeza Castillo y Mario y eso viene de ahí de ahí viene lo de nada vamos a ver cuáles serían tus características en el FIFA o cuál crees tú que serían y aquí no digo las de... de lo que hice con David Grande que por eso nació si a ti no te gusta el FIFA no lo hacemos si quieres si quieres si quieres sí a ver qué me ha puesto mira pero te voy a enseñar te voy a enseñar otra vez dale a ver transmisión vale esta es la de Javi Lillo esta es la última que hicimos no está mal se ha puesto 88 de ritmo 80 de tiro 74 de pase 84 de regate 65 de defensa y 70 de físico a ver está bastante comparando con comparando con la gente de la liga si te pones comparado con gente de primera no tiene 82 ni de coña y esta es la de David Grande 66 de tiro 84 de pase 35 de defensa es que claro con los delanteros centros pasa eso que en el FIFA te bajan la defensa para que no sea buenísimo en todo y 76 de regate yo le pondría menos regate también o sea de un cone hombre de 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 ritmo 83 no ¿no? 83 no sé a ver si 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 Javi Lillo tiene si Javi Lillo tiene 88 ¿tú cuánto tienes? yo tendré 85 por ahí tendré 84 ¿no? y David Grande y David Grande 70 y algo ¿no? y 79 por ahí le pondría yo que no llegue a 80 vale vale no a ver es que es lo que te digo está feo porque él no tenía ninguna referencia ¿sabes? entonces ahora nosotros le estamos dando caña pero fue él fue el primero entonces él no tenía referencia de nadie de ah pues se puso lo que le dio la gana entonces bueno es un poco injusto bueno tengo una mala noticia para ti eh perdón voy a meter esto tengo una mala noticia para ti ha llegado Marcelo al chat uff lo estás buscando por ahí ¿no? ya ha llegado dice que te gusta desayunar el día antes del partido sábados pues el sábado tenemos cogimos la rutina de de visitar eh un bar distinto de ir a un bar distinto para sábado y tenemos un grupo de bueno sí que va bello eso lo conto bello va bello Marcelo y no sé quién más y hombre y a mí ya que vamos a un bar distinto cada sábado me gusta probar cosas distintas y ya desayuno todos los días pago desayuno desayuno amon yo todos los días y ya me aburre si un sábado hay un bar bueno que pone una tostada de campo con tortilla pues me la pido me la pido carne de mesa ya antes pero el día del partido eso no puede en la vida ¿no? claro el día del partido no que si no no me muevo ahí está el día del partido no que si no tieso pero pero quién quién es el que suele elegir más los sitios quién es el que se conoce más sitios Marcelo seguro es Marcelo pero no porque se lo conozca lo busca en internet pone bares que abren a las a las 7 de la mañana y los que salgan a los mismos para hacer pantallazos y pone estos son y ya decidimos bueno pues este está más cerca este no pues yo he escuchado que este se desayuna bien y ya vamos decidiendo pero es Marcelo Marcelo es el que toma la iniciativa y da dos o tres opciones antes Marcelo si me estás escuchando que creo que sí sin piedad lo que quieras preguntar pregúntalo porque aquí estoy para leerte lo que tú quieras ¿vale? que vaya mirando el desayuno de mañana hay yo en este programa en este programa somos cabrones más que la gente ¿vale? y entonces yo leo todos los comentarios bueno casi todos siempre que no se falta el respeto te voy a leer uno de una persona que es la primera vez que participa en el chat y viene y dice Jacobo ¿cuándo vas a hacer un regate menos? y centrar que a veces te regateas a ti mismo pues este tal Cherbar si acaba de llegar al stream y lo primero que se le ocurre decir es eso que está bien es una crítica constructiva está bien está bien y no te lo primero que me lo dice a mí me gustaría a mí me gustaría ver al Cherbar jugando a ver si él lo hace no hombre yo es muy fácil es que hay muchas opciones es que es una de mis virtudes antes preguntaron de mis virtudes yo creo que es una de mis virtudes de Ford y sí que hay muchas veces que que me sobra uno ¿no? claro un regate un recorte o lo que sea que no lo hago al final si yo y al final la pierdo fallo al final soy el primero que se da cuenta que que no debería haberlo hecho pero pero bueno sí pero es muy fácil desde fuera claro esto sería ¿no? una vez que pasa también es muy fácil pero bueno al final hay que intentar ir mejorando y tomar esas decisiones lo mejor posible es complicado mira ya que estamos llegando al final vale llevamos casi una hora mmm aquí en este programa he estado haciendo cada semana he ido metiendo cositas ¿vale? con David Grande salió lo de las cartas FIFA contigo no lo voy a hacer porque si no te gusta el FIFA es una tontería me gusta pero pero podemos hacer otra cosa tengo también las preguntas rápidas que es lo típico de preguntarte yo que sé mejor jugador del mundo para ti o mejor compañero mejor rival tal eso lo podemos hacer ahora y y hay una cosa que y hay una cosa que suelo hacer también es que bueno lo de la canción que también lo tenemos para el final ¿qué canción? al final cuando tú quieras ¿yo cante? no hombre si me quiere hablar en japonés antes de irnos pero pero no en plan que me elija una canción para irnos ¿sabes? ya en plan cuando ya terminemos pongo una canción que te guste a ti cierro cierro string a ver preguntas muchas preguntas de fútbol dice Jacobo cuando no está Marcelo has jugado de lateral Curro Fraile Castillo y hasta tú cuando no está Marcelo ¿qué echáis a suerte quien juega de lateral? hombre yo me imagino que Pérez Herrera decidirá ¿no? un poquito por eso de que es el entrenador tiramos un dado y el número que salga es el que le toca lo que te iba a decir la otra cosa del programa es la celebración que se me había olvidado que no me salía la celebración que hablamos con Bello eso te aviso de que es un poco gafe porque lo hablamos con Bello y no ha marcado ni siquiera ha tirado a puerta en los últimos 6 partidos lo hablamos con David Grande y se le olvidó hacerla pero yo te invito a que tú yo confío en que tú vas marcada aquí a final de temporada yo te invito a que el chat te diga una celebración que tenga que ver algo contigo o de lo que hemos estado hablando y la eso me compromete eso estaría guay porque además te va a motivar yo creo en plan y luego no te acuerdas pero pero lo de marcar siempre es motivación si me acuerdo porque goles no creo que marque muchos más de aquí a fin cuéntame lo que estamos hablando cuéntame un poco de lo del lateral también está la cosa chunga porque ha habido muchas lesiones en defensa muchas bajas eso que al final que no tenemos mucha competitividad pero sobre todo en los puestos de arriba los puestos de atrás sí que es verdad que por ejemplo en el lateral derecho nos vimos con Marcelo que iba a ser el titular y tuvimos tuvo la lesión esa de larga duración y fuimos fue probando supongo que el Michel fue probando Cachillo también lo había lo había hecho el lateral varias veces Hugo que que entrena casi todos los días con nosotros en el desfiliar y ha ido probando y al final pues se decantó con Curro que también creo que que en la cantera había jugado varias veces lateral y no sé y el otro día pues no sé por las cosas de los entrenadores puso a Mar y yo creo que lo hizo bastante bien no a suerte no creo yo creo que en el Michel confiamos en él y tendrá una buena explicación para eso me preguntaban también por el sistema ¿tú crees que no sé con qué con qué sistema crees que que el equipo juega mejor o con cuál te gusta más jugar? pero decían por ahí que como que los cambios como que si los cambios de sistema te parece que que funciona cuál cuál funciona cuál crees que va mejor? yo creo que que jugamos que estamos habituados a jugar que es 4-3-3 o 4-5-1 de lo que no estabas hablando antes sí que es el que más yo por ejemplo es el que más cómodo me siento y creo que el equipo también pero bueno al estar en esta situación pues el Michel se ve también obligado a cambiar el sistema a probar con los delanteros o a probar con otros laterales más ofensivos a lo mejor y bueno con un medio centro más defensivo depende del partido yo creo que que el que hemos hablado antes es el que más más cómodo nos sentimos todos y yo creo que es el que hemos llegado a dar nuestra mejor versión ha dicho Marcelo que que si no hablas japonés perdón ha dicho Bello que si no hablas japonés pagas el desayuno no 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 voy a hacer eso eh 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 y han dicho por ahí dinos quién es el cachondo que ya lo has dicho quiénes son para ti los más personajes quién es el más serio del vestuario que eso está eso está interesante porque hemos hablado antes de que ahí estáis todos volcados a la cabeza quién es el que dice Guillo quién es el 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 si eso si eso si eso tampoco pero el que más aguanta la seriedad ajá más aguanta la seriedad creo hombre Camacho por ejemplo o Alex Cruz Alex Cruz es cuando es el más el que más aguanta la seriedad después tiene su momento de que al final lo que dice él tiene toquetazo porque está en en este vestuario pero pero es que yo creo que también es el que más me pilla cerca del vestuario está cerca mía en la taquilla y yo creo que es el que más aguanta esa seriedad Ili también es muy serio es que Camacho es que Camacho ya tiene una edad tío ya no está para tontería ya para cachondeo por edad no podemos comparado Bello también tiene una edad y está volcado vale vale y es el peor y es el peor tío al final siempre sale el tema de Bello yo es que es lo que te digo es que está siempre al final está en el saco de la puerta si es el peor es el peor y no pasa nada tú estás apuntando algo que te llevo un rato viendo con el boli tengo aquí el boli porque estoy con las manos liado eso es técnica para hablar en público lo del boli en la mano que te pone nervioso cuando rueda de prensa y eso no te gusta mucho no me gusta mucho la verdad no soy de hablar mucho en público la verdad y me pongo me pongo tenso me pongo nervioso han dicho por ahí que te pone muy fino que te pone a hablar muy correcto eso está bien yo creo que he escuchado rueda de prensa tuya y la verdad que muy correcto tío quitando las veces quitando las veces que dices demasiado como lo que hemos hablado antes de Pérez Herrera claro que se me va se me va la lengua quitando eso está bien ¿no? hubo una también que esa también me mete mucha caña esta gente que fue el año pasado en la entrega de trofeo creo como de Jerez María que me atrapé un poco y teníamos la costumbre de a lo mejor un mal tiro o lo que sea hacíamos bueno en plan es esto es esto y me atrapé un poco y fui yo el que lo hice en medio de la presentación claro y ya está y te metieron mucha caña y bueno tío eso son cosas al final que están acostumbrados a hacerlo día a día y te salen solo canica canica dicen por ahí tengo muchos motes me pueden decir varios motes me pueden decir muchísimo creo es decir pelusa calvo canica ahora que que celebración ve tú que podemos hacer tío algo del gorro a lo mejor o es que no han dicho nada por ahí han dicho da una voltereta en el aire pero es que tampoco queremos que Jacobo se tenga que matar la voltereta la hacía pero tuve una mala experiencia el primer año que vine y ya creo que ya se acabaron te llevaste un sustito ¿no? y dices va paso ya me resbalé iba hincando la coheta claro claro no no lo de la voltereta yo no lo veo bien algo del gorro de la ducha de eso puede ser podría ser buena idea sacan el gorro y me lo pongan ¿no? o algo si quieres que te saque que des el gorro en el banquillo y me lo ponga cuando vayas Killo necesitamos a alguien que se encargue de eso en verdad se sale la polla claro entonces lo voy a José Granado y lo guarda seguro es que eso estaría guay que te sacaras el gorro caray es que es un poquito coñazo porque te tienen que que todos los partidos dárselo a José Granado pufa eso también sería un problema yo creo que pasaría llevarlo claro o lo tira o lo tira si no si no si no si no tienes el gorro puede hacer como que te lo pone como que te pone tu arborno y como que y que te da la duchita ¿sabes? en plan me pongo el gorrito me pongo el arborno o sea el arborno obviamente no te duchas con él pero bueno el gorrito, el arborno y así venga yo lo veo bien porque lo del gorro estaría de locos pero es más complicado es muy complicado pero bueno voy a intentar voy a intentar primero lo del gorro y si veo que que no es factible pues hago lo del gorro es que ya si marca el sábado ya pfff es que es lo que la gente quiere tío ojalá 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 encima después de a ver si doy suerte tío que es que las otras veces mira bello estuvo aquí se compró unas botas nuevas no está con las botas nuevas tira peor que antes ya no mete no mete ni de penalti ya claro dime la verdad qué tal bello vamos a hablar ya del tema quiero que me digas cómo ves a bello de está un poquito mayor el abuelo está mayor pero está fuerte en el campo bueno a mí es el mejor yo siempre lo digo la verdad que yo no sé cómo aguanta con la edad que tiene la verdad porque yo juego un partido los minutos que voy a él y estoy reventado y no lo puedo ir pero él aguanta y después se nota que que tiene cosas de de perro viejo sabe de qué va el tema mucha calidad también tiene la experiencia eso que tú dices que te da la la experiencia te da muchas muchas cosas de saber jugar de posicionarte y para mí es cuando cuando está bien es uno de los mejores bello calidades dices por ahí es que es que el otro día me parece que leí un comentario de de que en plan porque la gente critica todo guillo en las redes sociales como nadie te ve la cara pues la gente la gente dice tontería todo el rato y hasta bello hasta bello lo criticaban que como que que había que darle como que había que darle rotación que había que siempre juega es que si siempre juega es por algo o sea yo creo que Pere Herrera sabe más de fútbol que ese chaval que lo puso y aparte que si lo pone de titular siempre o que siempre juega es por algo es muy bueno es muy bueno la verdad tiene que jugar si está bien tiene que jugar si rosa de vez en cuando pero que vayamos ganando y que no no vemos nada yo he dicho también que de vez en cuando no lo pone en titular es normal es normal y a lo mejor es normal como todos futbolistas tienen molestias es normal incluso el año pasado creo que también tuvo problemas con las rodillas no estuvo jugando y al final es uno más y si no está bien al 100% pues tendrá que jugar otro pero cuando está al 100% se nota cuando está en el campo y como capitán y como capitán y como capitán ¿cómo lo ves? pero dímelo en japonés ¿cómo lo ves? ah, buena que tal, buena que ya está yo creo que está todo hecho has hablado en japonés tenemos la celebración de la ducha falta te voy a hacer las preguntas rápidas ponemos cancioncitas y yo creo que no se queda nada en el tintero he visto a Marcelo muy calladito no sé qué le ha pasado que solo ha dicho que si no hablaba en japonés pagaba el desayuno así que el desayuno lo paga él claro que esté ocupado que esté ocupado esta semana el viernes le toca a él él y Baeza que todavía deben desayuno por la renovación porque encima hablao en japonés encima eso Baeza la ha entrado ahora dinero claro por la renovación tiene que pagar el desayuno de nuevo el numerito de formos también y Kiyo te voy a hacer las preguntas rápido ¿vale? venga y así terminamos muéltate muéltate no, en verdad son casi siempre las mismas lo voy cambiando dependiendo de la persona pero vamos son preguntas un poco más de fútbol ¿vale? vale a ver espérate tengo por aquí ¿mejor jugador actualmente? actualmente Mbappé o Benzema me quedaría ¿mejor jugador histórico? histórico para mí Messi siendo del Madrid pero Messi ¿mejor equipo del mundo? en Madrid ¿un club? o sea ¿el club que ha marcado tu carrera? yo creo que en Arcos en Arcos que estuve dos años y bastante bueno ¿el mejor compañero que has tenido? y bueno yo creo que por confianza porque hemos coincidido muchos años OCA o ahora mismo Antonio Bello que tengo mucha confianza con él también el otro día el otro día el otro día dijo Jabilillo que que no entendía hablando muchas veces a OCA bueno es verdad es verdad ¿no? te pasa a ti eso? es normal es que cuando 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 intenta hablar o se quema y quiere hablar demasiado rápido no se entiende ni él no se entiende ni él bueno pero ahí lo tenemos un mejor compañero ¿peor rival con el que te has enfrentado? un rival un rival yo creo que por la superioridad que ha demostrado yo creo que es el jugador ¿y jugador? en plan ¿el jugador más pesado con el que te has cruzado? un lateral que no te dejara en paz que que no hicieras nada ese día yo creo que con el más pesado yo creo que con el más pesado fue uno de que estaba yo en el Cádiz fue en la cantera de Sevilla y Matos Matos creo que era no me acuerdo no me acuerdo bien que creo que que después me me encontré también con él no sé en qué equipo pero era me acuerdo que es ahí sí 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 tipo Marcelo ¿a día de hoy sabes si está en algún equipo? no sé no sé en qué equipo estaba yo sé que que había seguido que le iba bien pero no sé en qué equipo estaba ahora 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 que has empezado a jugar FIFA ¿qué equipo te coge que equipo te coge siempre? el PSG ¿el Madrid no te coge? el Madrid me lo cojo me lo cojo a veces pero es que yo yo juego yo juego igual con el que juegue es malo ¿no? por lo menos por lo menos por lo menos humilde ¿sabes? que aquí aquí la gente yo soy buenísimo hay que ser humilde ahí no puedo engañar ahí no puedo engañar otra cosa no pero ahí no puedo engañar música ¿qué más escuchas? reggaetón reggaetón y no me gusta me gusta que lo reconozca porque la mayoría de la gente no escucho de todo escucha reggaetón cuando la gente dice escucho de todo es que escucha reggaetón reggaetón ¿y alguien en concreto? no alguien en concreto no puedo escuchar pero me gusta escuchar las canciones nuevas que van saliendo y más porque la de hecho como las ponga mucho las aborrezco y no ya ni me gusta vas poniéndote lo que salga lo que se lleve claro y me gusta escuchar estas las que van saliendo y demás nuevas viste la que le dio a J Balvin lo vi no la canción que salieron lo vi lo vi mala idea tío el pobre joven ahí no tanto más ya no salgo ni de mi caso ya ya que hemos estado hablando de desayuno y de que te gusta probar desayunos nuevos dime un sitio donde se coma bien cuál es el sitio que más te gusta de comer en Jerez me gustan mucho las parterías las parterías y también el 5 Terres que está en el área sur que a mí me encanta me flipa la pasta me gusta mucho también y y un plato un plato de comida aunque sea de tu casa de tu madre lo que sea la pasta la pasta cualquier pasta me encanta me encanta y luego la última con qué te quedas de Jerez pues me quedo pues lo que sea si es que Jerez me faltaría la playa faltaría la la playa pero porque a mí me encanta pero de Jerez me quedo con todo con el ambiente que hay en todo deportivamente en si vas a salir de fiesta también hay un ambiente espectacular universidad hay todo para comer para centro comercial yo me quedo con que a mí me encantaría vivir aquí el resto de mi vida y hacer aquí mi familia y vivir aquí para siempre también tengo la playa cerca si no me costaría mucho y apuntaría a tu niño a la a la liberación pues podría ser habría sale sale gente muy buena de allí hombre y siempre se ha tocado mucho la pelota tío allí allí se también él que es uno de los que me ha pillado más cerca de casa y y bueno y también tenía mi tío confianza con con el club y demás que lo conocía y me apuntaron la verdad que yo he estado un mister creo que estuvo allí también entrenando y con el hermano sí que coincidí con él en la liberación fue mi entrenador yo he estado muy feliz allí la verdad eh pues nada ya hemos terminado el la pregunta rápida pero has dicho equipo que ha marcado tu carrera el arcos podría decirme por qué que ha tenido diferente por ejemplo con el San Fernando o con el Cádiz yo creo que el arco porque tuve ese momento de de salir como decepcionado desilucionado del Cádiz como que ya no como que no podía progresar más o que no contaban conmigo para para eso y todavía era joven y al final pues di ese salto a tercera división ¿sabes? y fue que para mí no había había debutado con el Cádiz B pero nada y de parecer que no iba a seguir progresando pues no me esperaba nada y me llamaron del arco incluso ya habiendo empezado la temporada y eso y allí disfruté ese año bastante como gente muy buena de aquí que me llevo muy bien con Juanca que está el año otro Jerez también y y después el siguiente año que sí que hice buen año me salieron algunas ofertas pero bueno me convenció José también para quedarme allí en arco e hicimos uno de los mejores años creo que el mejor año del arco en toda la historia hicimos un play-off nos quedamos en la segunda eliminatoria de ascender y pues me llevó a dar ese salto a segunda vez y fue eso de parecer que que no podía seguir progresando a dos años cambiarme eso tuve gente muy buena ese momento de bajón de que querías incluso dejar el fútbol a el que apostaran por ti y volver a y que saliera y que al final apostaran por mí salió bien y la verdad que bastante bien me dieron mucho cariño también ahí en arco tengo gente muy conocida en arco y disfruté mucho cojillo lo he pasado genial la verdad el chat ha sido más cabrón ha sido más cabrón que tú estás por todo bien y ha sido correcto pero es que esa gente no se le puede sacar a ningún lado lo que sea ya me estaba diciendo Ignacio aparece como una caneta o lleva al perro o lleve o sea hombre a la próxima si quieres aquí y lo que quieras la plaga de la tertulia ya hemos hablado que en verdad estaría bien en qué momento podríamos si el equipo si el equipo se salva y logra la permanencia creo que esa semana tendríamos que hacer una tertulia tío una tertulia y repasamos y repasamos la temporada en plan de damos incluso podemos hacer unos premios en plan dar premios al yo que sé a la mayor cantada de la temporada eso sí se salva porque si no claro si no olvídate si no lo hunde si no olvídate no hay programa pero si se salva yo haría un especial con los de siempre con los que vienen por aquí si Bello contigo con Jabilillo con los que han estado y con los que ya conocemos con Marcelo con Currito si se quieren venir porque está gracioso de caretas o cosas de esas ahí sí pues me parece bien y otra cosa que te voy a pedir ya lo último hay que hablar con Granado tío porque a mí me lo han recomendado varia gente y me lo dijo Bello el primer programa pero claro hay que convencerlo de que yo eh una charlita no da mala idea ni nada que echa un rato bueno que por eso no eh yo creo que él le teme más a coger el móvil a ponerlo en el móvil que no se entienda bien y demás pero yo creo que no sabe hacerlo ¿no? claro yo creo que que vamos a organizar un juego organizamos una cenita a los compañeros y lo invitamos a él y que lo haga ahí está es que podría ser la solución que alguien le llevase su móvil porque a lo mejor Granado tiene un Nokia un Nokia 3310 o algo de eso no sé qué móvil tiene pero espero que se ponga que se ponga y la verdad que que disfrutaríamos que para conocerlo porque es que que es la persona que está detrás de todos los jugadores y el que hace más vestuario de ahí sí 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 el único el vestuario y la armonía que hay en el en el equipo y en el club yo creo que en el club entero ya no en el vestuario que él tiene mucho mucho trabajo detrás pues bueno terminamos terminamos aquí te voy a pedir una canción pero antes voy a despedir porque ¿qué pasa? que en YouTube la canción no se puede poner entonces voy a cortar y luego pongo la canción que la vamos a escuchar todos pero no la puedo poner en directo ¿vale? o sea no la podemos poner en YouTube en directo sí piénsate algo de reggaetón que digas chuf esto va a poner a la gente a tope son las 10 de la noche una buena horita para poner algo animado de reggaetón que la gente se haga la cena bailando o algo de eso bueno ahora ahora antes de que todavía no era aburrecido es la de cayó la noche que para mí la que necesito escuchar casi siempre está top 1 esa hora ¿no? el remix ¿no? no sé no sé pero esa es la que la que más me gusta ahora mismo después eso yo escucho mucho de reggaetón antiguo a mí eso como las canciones antiguas no no hay ninguna ya ya este año este año hay feria ¿eh Jacu? ya este año sí lleguemos con la tarea hecha feria si no 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 creo que la piste este año este año este año lo estoy pensando digo este año voy a ir a la caseta del JRE para que me inviten una cervecita o algo ¿no? no merecido merecido lo tiene hombre no yo yo esto sin ánimo de lucro esto no yo lo hago por pasármelo bien como decía como decía Residente yo lo hago para divertirme ¿no? pues es lo importante hacerlo para divertirte la tengo por aquí te la voy a compartir ¿vale? venga como es ¡Gracias!